sino por el asunto de la seguridad. Antes de que usted nos cuente cómo le fue, averiguando cuánto está costando polarizar el carro y qué tanto demás están vendiendo quienes ofrecen este servicio, déjeme saludar al representante a la Cámara del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, porque el representante Garcés habló de esta resolución, habló de esta normatividad que existe en Colombia para llegar a un límite de polarización y habla de diferenciarla dependiendo la región. Representante Garcés, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, un saludo para todo el equipo de Mañanas Blue y para toda la querida audiencia. Muchas gracias por preocuparse de este tema donde tuvimos que reaccionar acá en Cali en compañía de nuestro concejal Juan Felipe Murguitio para buscar que no se le dificulte a ciudadanos acceder a medidas de protección porque los polarizados, la mayoría de las personas no los usa como un lujo, lo usa para protegerse de tanto delincuente, especialmente en delitos como la extorsión y el robo permanente en ciudades como Cali. Vamos a presentar un proyecto de ley porque esto no puede quedar de esta manera tan estricta en una resolución del orden nacional y por el otro lado los alcaldes pues quedan de alguna manera se supone obligados a cumplirla cuando esto va en contra de la voluntad del pueblo y de algo tan importante como es la vida y la protección de bienes. Pero entonces ustedes lo que están diciendo representante es que esa normatividad que existe de poder llegar hasta un punto de polarización en los vehículos se determine por parte de los alcaldes en cada una de las ciudades porque esa fue una normatividad que se expidió en algún momento por cuenta de la inseguridad que generaba no saber quién va dentro de un vehículo. Claro, es entendible el riesgo que tiene esto para nuestros policías cuando se acercan a un vehículo con los vidrios totalmente oscuros, pero aquí no podemos nosotros legislar en función solamente de los criminales, aquí tenemos que preocuparnos por las personas honestas, por las familias, por los por todas las mujeres cuando andan en sus carros y son constantemente atracadas. Entonces, por preocuparnos de los criminales, muchas veces se legisla afectando a la gran mayoría de los colombianos que no son obviamente criminales. Nosotros lo que queremos es primero acabar un tema de centralismo en una norma donde esto debería ser una decisión de un alcalde con el comandante de la policía en el municipio. Segundo, no ser obligatorio los rangos que están en una resolución de orden nacional que obliga a una opacidad, a un nivel de del vidrio que no permite protegerse porque el nivel hoy permitido fácilmente se da uno cuenta quién va en el vehículo, entre otras cosas, si es una mujer, por ejemplo, y si va sola en el carro. Entonces, estas decisiones deben ser, en mi concepto, del orden local y vamos a buscar que se puedan tomar de esta manera dependiendo, entre otras cosas, de los niveles de seguridad, de riesgo que hayan en los municipios de Colombia. Todos son diferentes, pero está claro que en general tenemos un serio problema de homicidios, extorsión y secuestros de nuestro país que obligan al ciudadano a buscar tener vidrios totalmente oscuros. Representante Gasser, esto se suscitó, esta discusión nuevamente se suscitó por cuenta de lo que pasó en Bogotá y de la decisión en la capital de decir, bueno, hay que cumplir la medida de lo que dice la normatividad sobre los polarizados y qué tipo de nivel, hasta qué tipo de nivel de polarizado se permite. David, usted que estuvo en Bogotá este fin de semana haciendo un recorrido sobre lo que está pasando con quienes venden este servicio que se encontró. Camila, pues nos fuimos para el barrio 7 de agosto, un barrio muy reconocido en Bogotá, porque allá se encuentra de todo para el vehículo, desde autopartes hasta accesorios. Cuando a Camila la viene a entrar en su carro, pues las personas se le acercan y dicen, ¿qué quiere? Bombillos, espejos, polarizados, stops, buenos radios, y eso es de todo, Camila, en ese comercio. Y pues me fui para la tienda de polarizados guerreros y encontramos diferentes precios y tipos que se consiguen desde 200 mil pesos hasta millón quinientos. El más oscuro es el tipo limosina, que no tiene nada de visibilidad, y es más, o sea, y es más claro, y el más claro es el que tiene un filtro solar. El tipo limosina, Camila, tiene su dificultad en la parte, pues, en el nocturno, ¿no? Y, Camila, los precios varían según el corte del carro. Es un corte pequeño o corte camioneta, para que los oyentes se hagan una referencia, mi carro es un corte a veo, y yo con 300 mil pesos, ya polarizo mi carro. Y yo le digo al al vendedor que qué tipo de de filtro quiero, ¿sí? Y pues para los que estén conectados en YouTube, ahí vamos a ver unos unos videos, unas imágenes sobre de cómo las personas venden estos polarizados, y ahí se encuentran, digamos, el pliego o el papel de plástico que quiere instalarle a su vehículo. Jason Zambonios, dime, Camila. O sea, que eso que usted está viendo ahí, bueno, los que están conectados con nosotros, a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver cuando David va este fin de semana a los sitios en Bogotá, en donde le venden el polarizado, y usted escoge el papel y la gama de polarizado que quiere. Pero ahí también le dicen, David, cuál está permitido por la normatividad y cuál no, porque pues le venden el que no se permite y le venden el que se permite. Claro que sí, claro que sí. Camila, vea, hablamos con Jason Zamboní, es un vendedor de polarizados, y nos explicó con más detalles sobre este accesorio. Manejamos polarizados, el más económico es polarizado antirrayas, es como para oscurecer nada más los vidrios, ¿sí? Hay otros materiales nuevos, nanocarbono, nanocerámico, son papeles de control solar. El nanocarbono es un papel que rechaza calor a un 50%, el nanocerámico a un 100%, esa es como la diferencia de los papeles. Pues la gente lo utiliza obviamente por seguridad, por seguridad, por lo que pues en Bogotá hay mucha inseguridad y pueden dejarlo oscuro el carro, no pueden ver quién va manejando. En costo manejamos desde 200 mil pesos hasta millón doscientos. Polarizado convencional, viene de dos capas, ¿sí? Antirrayas y la capa del pegamento. Ese papel pues es solamente, como le digo, para polarizar los vidrios que queden oscuros, no trae control solar ni nada. Hay otros materiales que ya son películas de seguridad, son papeles que vienen más gruesos, una lámina que cuando estalla en el vidrio se fragmenta y quedan los restos del vidrio en la película. Manejamos marcas premium, 3M Avery, son marcas premium. Los materiales ya vienen con una garantía de fábrica de doce años. La película de seguridad nanocerámica 3M es la que vale millón doscientos. Y Camila, cuando preguntamos por el marco legal al vendedor Jason Zamboni, nos dijo que hay pocos luxómetros en Bogotá. Pues el luxómetro, Camila, es el aparatico con el que la policía de tránsito mide la opacidad y la intensidad de luz. Asimismo nos dijo cuáles son los adecuados para instalar y así no se gane una infracción. Ahora en el momento hay una ley que salió que hasta que no den luxómetros, hasta que una persona de tránsito no tenga un luxómetro, no puede molestar, no puede hacer quitar el papel, no puede colocar una multa, ni nada, ¿sí? Lo permitido por ley, si llegan a molestar, si vuelven a comenzar a molestar o les dan luxómetros. Bueno, para el panorámico trasero se puede dejar a un quince por ciento de oscuridad, laterales van a un setenta por ciento y panorámico a un setenta por ciento. Son tonos claros. Y finalmente, Camila, si la persona incumple con con esta infracción, una multa de trescientos mil pesos se puede llevar, pues, si algún policía de tránsito utiliza el luxómetro, Camila. Es decir, lo que quieren entonces ustedes, representante Garcés, es permitir que cualquier persona pueda usar el papel que quiera en cualquier parte del país sin que haya restricción alguna. Eso, ahí, ahí quienes estaban conectados con nosotros podían ver las imágenes de cuáles son los tipos de papel, el tipo de polarizado que que usted puede poner y cómo va de lo más oscuro a lo más clarito. Ustedes lo que quieren hacer es que puedan poner lo que quieran. Así es, Camila, si está demostrado que vivimos en un país con unos altos niveles de robo, de extorsión, de secuestros, pues, es un país que tiene que permitirle a los ciudadanos andar en vehículos donde ellos estén protegidos. Y como los blindajes, además, son sumamente costosos, el polarizado se vuelve una herramienta de protección muy importante y yo sí creo que debe estar totalmente oscuro el vidrio si la persona lo considera así. Ahora, lo que queremos es que estas decisiones se analicen desde cada municipio con el alcalde, el comandante, la policía, y no que sean tomadas desde un escritorio en Bogotá porque se cometen injusticias o no se tiene muchas veces un contexto real de el país, de todas las regiones. Colombia es diversa en sus territorios, en sus geografías, en sus climas, en sus situaciones de violencia también. Esto es lo que queremos. Y y Camila, permítame aquí hacer un comentario. Es que recuerde que yo hace cinco años cuando llegué a la Cámara de Representantes, puse el tema también del problema del porte de armas, otro tema de mucho debate. Pues lo hice porque en mi región estábamos teniendo serios problemas de seguridad, serios los ciudadanos pidiendo protegerse, pudiendo acceder a un arma y se armó un debate terrible. Después, ahora estamos viendo que como a los bogotanos los están robando a mano armada y hay balaceras hasta en el parque noventa y tres, entonces ahora el tema se pone sobre la mesa. Estos temas demuestran que Colombia es muy diferente y que muchas veces desde la capital no se fijan realmente cómo es la vida en este caso de un caleño o de un general. Está yendo muy lejos, representante. Esa es otra discusión, pues, muy complicada. Quería volverlo en los temas polarizados. Pero mi discusión es el centralismo. Ah, sí. No es tema como tal, sino el centralismo. Ahí puede estar también lo importante, pero usted sabe que bueno, también hay que hablar con el gobierno para estos temas y quería preguntarle eso. ¿Esto es una iniciativa meramente suya o usted se acerca a hablar con secretarías de movilidad, con el ministro de transporte, porque seguramente habrá funcionarios que salten y digan, oiga, muy bien, pero en teoría puede primar más la seguridad colectiva frente a la seguridad individual? ¿O solamente va usted por su lado con este proyecto? Bueno, primero que todo lo que está pasando seguramente con el con la alcaldía de Cali, lo que veo ahora que informan de la alcaldía de Barranquilla, es que llegan nuevos mandatarios con creatividad, buscando generar nuevas políticas y lo están haciendo de una manera apresurada. Llevan apenas dos meses en el cargo y las políticas deben basarse en cifras, en datos, en escuchar a la comunidad. Entonces se cometen estos errores y tienen que echarse para atrás. Nosotros lo que trabajamos acá es para que no compraran los aparatos, porque si compran los aparatos, tienen que usarlos y si los usan, tienen que meterle en este momento sanciones de trescientos cuarenta y siete mil pesos a cada vehículo que vean con el polarizado no permitido y tienen que obligar al ciudadano a hacer un trámite sumamente complicado y a pagar un montón de plata cada dos años por el polarizado. Nosotros lo que vamos a trabajar es que esto se discuta en el Congreso de la República con una ley que garantice que las decisiones se toman desde lo local y voy a buscar que sea algo sumamente concertado, discutido. Obviamente tiene que participar el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, de las administraciones y encontrar la manera de que no se conviertan en alcaldadas, en decisiones que terminan perjudicando la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Y una cosa que me están diciendo varios oyentes representante Garcés y que tienen razón, que nos están escribiendo al tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho. Con esta intención que tiene usted de que cada ciudad regule de acuerdo a sus necesidades, que obviamente las de Cali y Barranquilla no serán las mismas de Bogotá, entre otras, por el tema de la temperatura y el clima, pero ¿qué pasa cuando los pues los carros también viajan de una ciudad a otra? Y la gente se traslada y tiene un vehículo que está en Barranquilla y Oscar puede venir a visitarnos aquí a Bogotá en carro y resulta que en Bogotá no se permite el nivel de polarización que sí se permitiría en Barranquilla según este proyecto de ley y entonces ¿cómo se hace? Si no hay una normatividad nacional al respecto. Esa misma situación está pasando con los pico y placas, que se ha vuelto un problema viajar por Colombia porque los pico y placas son diferentes en todas las ciudades capitales, entonces las personas muchas veces son multadas sin saber la norma de la otra ciudad y uno podría decir eso es responsabilidad de cada ciudadano saberlo, pero esto está generándole y estoy de acuerdo a la norma de la otra ciudad. Yo creo que es un tema que se puede discutir, por ejemplo, el sistema de información del tránsito ya permite claramente unas características de cada vehículo, ahí debería poderse poner el vehículo, pues aparece qué ciudades, puede aparecer entonces de alguna manera una información para que no sea perjudicada la persona cuando se desplaza a otra ciudad. Ahora, les quiero decir una situación, el problema de seguridad en este momento es nacional, es en las áreas rurales, acá en Cali acabamos de tener un fin de semana vergonzoso porque a unos ciclistas los paró un grupo subversivo en Hamundí, en una zona turística, entonces este tema va a ser un tema de mucho bate, pero se va a poder solucionar si todos le dedicamos el tiempo y escuchar a la población y sobre todo aquí garantizar la vida, Camila, porque para eso está el sector público. Representante Garcés, usted al principio de esta entrevista hablaba de la seguridad de las mujeres, que por ejemplo las mujeres cuando no tenemos los vidrios por alizados de alguna manera pues son más acosadas, etcétera, pero le pongo el mismo panorama cuando una mujer va en un taxi. Los taxistas usan el carro muy distinto a nosotros, las personas que trabajan en taxis tienen que aguantar este calor tan horrible en Medellín, en Barranquilla, en Cali, etcétera, y uno dice pues tienen que tener los vidrios polarizados, de hecho en 2021 la policía metropolitana del Valle de Aburrá les recomendó que no polarizaran mucho por seguridad de los pasajeros, precisamente por asuntos de seguridad en especial de mujeres en vehículos de servicio público, en taxis y en carros que presenten mujeres. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes es cómo considera que debería ser la norma para los taxistas que por un lado pues se mueren de calor trabajando, pero por otro lado los usuarios también merecen seguridad y esto pues no queriendo estigmatizar a todos los taxistas, sino estoy hablando de una recomendación que dio la policía en 2021. Sí, yo creo que el servicio público debe estar regulado y para proteger también la vida de las personas, pero también creo que desde la mirada del mercado, en mi concepto, pues uno podría escoger si uno se va en un carro con vidrio polarizado oscuro o no usa ese tipo de vehículo, en este caso un taxi. Cuando, por ejemplo, personas que son famosas o que tienen serios problemas de seguridad, pues uno lo que nota es que alquilan vehículos con vidrios totalmente polarizados y estos carros han sacado el permiso para eso. Entonces, se puede regular el servicio público de alguna manera que dé garantías al ciudadano y yo creo que por el otro lado el ciudadano debe poder escoger entre un vehículo y otro. Creo que es un tema que trae a colación muy bueno. También puedo poner a consideración el tema de lo que está pasando con nuestros conductores de camiones que están siendo robados en nuestras vías. Ellos también deberían poder en un momento dado usar un vehículo totalmente polarizado porque con seguridad los que se le están trepando a los camiones a robarlos lo pensarían dos veces si no ven quién está adentro y además no saben si está armado o no está armado. El polarizado genera mayor protección, persuasión al que va a cometer un delito. Pues representante Garcés, Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y el Centro Democrático, mil gracias por estar con nosotros y hablarnos de esa que fue pues sin duda alguna una discusión que tuvieron ustedes allá en Cali cuando se empezó a verificar si se estaba cumpliendo por parte de la ciudadanía la normatividad del vidrio polarizado o no. Gracias por atendernos. Muchas gracias Camila y agradecerle al alcalde Alejandro Eder que escuchó a la ciudadanía y a los que nos expresamos y echó para atrás la medida que está impulsando el secretario de movilidad. Muchas gracias Camila, me pido, me despido de todos ustedes.